Amigo, hay estreno este sábado. Claro que sí, si les gusta la velocidad y los autos o simplemente quieren ver a Carlos Arenas en fin de semana, no se pueden perder el gran estreno de Autos en Imagen, Lo que te mueve, ¿a dónde más? Aquí en Imagen Televisión. Les tenemos una pequeña probadita de lo que van a ver este sábado, por ahí del mediodía. El próximo sábado será el gran estreno del programa Autos en Imagen, Lo que te mueve, el cual será conducido por Alfonso Cicchini y Carlos Arenas, quienes nos darán un viaje por lo más actual del mundo automotriz. Yo soy amante de las motos, de los coches, de la adrenalina, de los motores, entonces estoy bien emocionado de poder arrancar este nuevo proyecto, donde vamos a estar hablando de coches, de motores, vamos a estar viajando por todo el mundo, que vamos a estar hablando desde una motoneta, desde bicicletas, todo lo que tenga llantas, todo lo que tenga motor, todo lo que tenga gasolina, todo lo que sea adrenalina que ruede, lo vas a ver en este gran programa. Entonces vamos enfocados a todos y espero que les guste. Alfonso Cicchini, quien desde hace tiempo comparte sus conocimientos sobre autos en Imagen Radio, aseguró que este proyecto busca ofrecer información de calidad para todos los miembros de la familia. Es un reto muy padre poder llevar todo lo que tiene que ver con la industria automotriz ahora a la televisión. Es un programa automotriz, vamos a hablar de autos, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de las nuevas propuestas de movilidad, pero es un programa muy divertido, va a ser un programa familiar, es un programa en donde queremos hacer que toda esta información baje de una manera muy sencilla, sea muy divertida, sea fácil de entender y que además nos acompañen, porque ahora nos vamos a pasar a todo dudar. Autos en Imagen tendrá la colaboración del experimentado mecánico Héctor Ruesga y de Lorena de la Barrera, quienes resolverán las dudas de la audiencia. Todas las preguntas, dudas, las vamos a atender, tratar de responder y de ilustrar de la forma más sencilla y más práctica, desde consejos técnicos y muy prácticos que vas a poder hacer en casa, o tú mismo, hasta situaciones un poquito más complejas, pero quizá cómo canalizarlas, cómo llevarlas a cabo. Porque también nosotros nos enfrentamos día a día al uso del automóvil, de repente, no sé, el tema de la sillita de bebé, es algo que a muchas nos funciona ese tema y que queremos saber más al respecto y que nuestros hijos estén protegidos, entonces la verdad es que no es sólo para hombres, también nosotras aprendemos muchísimo de este tema. Autos en Imagen, lo que te mueve, será un nuevo referente para la televisión y comenzará transmisiones este sábado 23 de noviembre a las 12 del día por Imagen Televisión. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Oh, Charly! Oye, te quiero decir que el maestro Chiquini es uno de los grandes expertos en carros, él tiene un programa de hace muchísimos años en Imagen Radio, escribe en Excélsior y la combinación de Arenas con Chiquini, yo creo que va a ser una combinación explosiva para las mujeres que quieran ver a Joven Arenas, los hombres que queramos saber de carros, creo que va a estar muy padre a partir de las 12 del día, inmediatamente después de la edición sabatina de Sale el Sol. Exactamente, aquí se queda en Imagen Televisión, las caricaturas, después Sale el Sol para Todos y después ahí está. Y a las 9 de la noche, el minuto que cambió mi destino, tenemos a Laurita Bozo, este sábado está rebueno este programa. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase la desgraciada! ¡Gracias, amigo! ¡Que pase el desgraciado! Ahí está. ¡11 con 30! Continuamos. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.